Música Música Tengo un dios admirable en los cielos Cosoquero, muero, ya Mira, hay que tirarlo así Ay, ay Mira, mira Alex Así a ese Celebramos nosotros, digale ¿Ya comió? Ve chica Miguel, así se muerde Que rico El nariz Señores, señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avis Pa' que lo piquen, que verás Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!